Hace tiempo que nació una linda democracia Cuando hubo el golpe de gracia que al tirano derrocó Mi pueblo feliz creyó que por fin libre sería Y lo aliante de alegría En las calles festejaba sin pensar jamás que estaba Forjando otra piranía Han pasado lentamente los años y poco a poco Aquella euforia de locos se fue paulatinamente Y el pueblo hasta ayer creyente confundido Desconfía, ya no tiene la alegría Mucho menos la confianza porque toda la bonanza La absorbe la oligarquía En un día cruz incontante Mi pueblo vivía angustiado En espera que el Estado acabe con los farsantes Políticos comerciantes en piternas sanguijuelas Que azotan a Venezuela Chupándole sus riquezas Mientras una gran pobreza Nos dejan como secuela Como Jesús al Calvario La cruz vamos arrastrando Y unas cuentas cancelando Que no son las del Rosario Ponde un fondo monetario Que según los entendidos Es quien mantiene oprimido Al pueblo venezolano Y a otros países hermanos Que en sus farses han caído Si hago la comparación De mi pueblo con Jesús Justamente es por la cruz Que la arrastró en su pasillo Y ya en la crucifixión Él terminó perdonando Igualmente está pasando Con mi pueblo tan sufrido Hambriento y desprotegido Pero sigue tolerando Cuando tu goces le dieron Alibar y alivinagre Y en presencia de su madre Con grandes caros se rieron Ese día sucedieron Muchas cosas que en verdad Han vuelto a ser realidad Si le damos un viaje Y el pueblo es el personaje Que crucificado está ¡Qué, qué, 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 qué t